Hoy les traigo un vídeo muy especial hablándoles de mis cuentos favoritos de uno de mis autores preferidos, Horacio Quiroga. Hola, bienvenidos al Páramo Literario, yo soy Adriana y el día de hoy les voy a hablar de cinco de mis cuentos favoritos del autor Horacio Quiroga. Empecemos hablando un poco sobre su autor. Horacio Quiroga nació el 31 de diciembre de 1878, un novelista y cuentista uruguayo, el cual tuvo una vida trágica y rodeada de muerte. Desde la trágica muerte de su padre hasta su suicidio, el cual fue el 19 de febrero de 1937. Él era un hombre de intrincada complejidad, curaño, inabordable y desgarradoramente agresivo, para quienes no lograban penetrar en su recóndita interioridad. Pero a la vez capaz y aún necesitado de sentir profundamente las cálidas emociones de la amistad y el amor, según nos dice Raimundo Lazo. Esta complejidad en su carácter tuvo como resultado la incomprensión de la gente hacia él. Aún con todo esto, en su juventud vivió una vida bohemia, pero poco a poco su curiosidad hizo que se adentrara en la intelectualidad. Y la literatura no fue lo único que le llamó la atención, tenía mucho interés en las ciencias, en las artes y pues en todo en general. Le gustaba mucho aprender cosas nuevas e intentar cosas nuevas. Y bueno, la publicación de su obra inicia en 1901 con una colección de poemas y relatos en prosa, el cual tiene como nombre Los Arrecifes del Coral. Y termina con su último libro de cuentos, que se titula Más allá, publicado en 1936. Considerado como uno de los maestros del cuento hispanoamericano, Horacio Quiroga ha sido inspiración y referente para muchos autores y autoras de diferentes épocas. Y bueno, después de esta breve introducción, ahora sí vamos a empezar con el video en cuestión, en el cual les hablaré de mis cinco cuentos favoritos de este autor. Voy a empezar del que menos me gusta hasta el que más me gusta. Ahora sí, comencemos. La miel silvestre, incluido en el libro de cuentos de amor, de locura y de muerte, fue publicado en 1917. En este cuento se nos habla de un joven atemorizado por las cuestiones de su vida, desde su casamiento hasta que acaba de recibir su título universitario. Todas estas cuestiones y esta incertidumbre acerca de lo que va a pasar, lo hace sentirse muy atemorizado, muy apesadumbrado. Y es por estas cuestiones que él decide, en un intento desesperado, por sentirse mejor, lanzarse a la aventura. Decide ir a la selva, y bueno, cuando va a la selva su desconocimiento y su falta de experiencia lo conducen a un desenlace trágico. En medio de su desconocimiento consume una miel silvestre que lo paraliza, y es aquí donde aparecen como personajes la naturaleza y las hormigas, que son llamadas por el autor Corrección. Esto es muy importante y se los voy a explicar un poquito después. Bueno, las hormigas se comportan de una manera implacable y salvaje con el hombre. En miel silvestre la naturaleza se muestra violenta y enmendadora. El nombre de las hormigas puede pensarse que tiene un significado simbólico, ya que las hormigas enmiendan dándole una lección a este joven citadino por las transgresiones que cometió al no mostrarle respeto a un lugar que lo merece, o sea, la selva. Y bueno, lo que me gusta mucho de este cuento es todo ese significado simbólico de los nombres, todo como lo que está entre líneas, que para entender el cuento tienes que leerlo muy detenidamente y tratar de hacer un análisis porque si no, pues dirías es un cuento nada más muy bien escrito, pero no, el mensaje es muy bueno. Y vamos a continuar con el siguiente cuento. El cuento El hombre muerto se publicó en el diario porteño La Nación en 1920. Este tiene como temática la muerte, transformando un hecho particular como lo es la muerte en una cuestión universal. Explora este hecho tan natural y tan indiferente frente al hombre y la angustia existencial que nos genera. El cuento universaliza el episodio de la muerte con el anonimato del personaje principal. Esta condición de anonimato nos muestra que puede ser cualquier hombre, transformando así la muerte en un hecho universal. Y la angustia existencial aparece cuando el hombre toma conciencia de su propio fin. Cuando el hombre se da cuenta que su fin ya está muy cercano, empiezan a surgir preguntas relacionadas con el sentido de la vida y la existencia del humano. Lo que me encanta de este cuento, además de los temas que aborda, son las descripciones del pensamiento y sentimientos del protagonista cuando ya siente que va a morir. Llevándonos así en un recorrido por sus recuerdos sobre su vida cotidiana. Y también me encanta que nos muestra que todos tenemos nuestro turno con la muerte y que nadie esté exento de pasar por ese camino. Anaconda se publicó en 1921 en el libro Anaconda y otros cuentos. En primer lugar tenemos como personajes víboras, serpientes, humanos y otros animales. Y el cuento comienza con la llegada del hombre a la selva. La anseolada, una víbora venenosa, ve que algunos hombres se han instalado en la selva y muy preocupada por esta situación, reúne a un congreso de serpientes y víboras. Estas, a pesar de sus múltiples diferencias y enemistades, sin entender qué hacen los humanos en la selva, deciden declararles la guerra. Y están todas dispuestas a aportar sus virtudes. Aunque esto no impide que siga habiendo conflictos entre ellas, por ejemplo, en cierta parte del libro se sugiere que hay una enemistad entre Anaconda y Amadrías. Esta rivalidad está basada en que una es víbora y otra es serpiente, por lo cual una es venenosa y otra no. Esta disputa por razón de especie puede captarse como una personificación de las serpientes como humanos. Los humanos se caracterizan por discriminar por cuestión de raza. Es por esto que podemos pensar que esto es un rasgo humano en estos personajes. Otra razón de su rivalidad es la extranjería de una de ellas. Amadrías es extranjera, lo cual hace que tenga rechazo hacia ella y además tengan choques culturales. Como podemos observar en este cuento se abordan temas como el racismo, la xenofobia, el choque cultural, el trabajo en equipo, la discriminación, la lucha de poder, entre muchos otros temas. Continuando con la llegada del hombre a la selva, su presencia se puede interpretar como un intento de dominación y de conquista. Es por esto que las serpientes y víboras les declaran la guerra. Y bueno, deciden atacar al hombre en conjunto, pero ya no les voy a hablar más del cuento porque si no estaría haciendo spoilers y a mí no me gusta hacer spoilers. Entonces quiero decirles que me conmueve mucho el sentimiento de los personajes, de estas serpientes y víboras, al sentir que su hogar está invadido, que lo están perdiendo. Y pues es muy triste porque lo podemos transportar a otros, a cosas reales que sí ocurren en este mundo. Y ahora sí llegamos al número 2 de la lista. Es uno de los cuentos más conocidos de este autor por su toque terrorífico y crudo. Y les estoy hablando de La gallina de Goyada. Publicado en 1909 por la revista Caras y Caretas, La gallina de Goyada nos narra la historia de una pareja que tiene cuatro hijos. De esta pareja todos sus hijos nacen con alguna discapacidad o la van desarrollando a lo largo de los primeros años de su vida. Lo cual hace que la pareja construya una relación muy violenta entre ellos y con sus hijos. Los rechazan, les dan vergüenza y además está el hecho de que los médicos no ayudan mucho ya que no les dan ningún diagnóstico certero. Pero tampoco son muy buenos que digamos porque pues simplemente su diagnóstico por así decirlo es decirles idiotas. Es que sus hijos están idiotas. Entonces eso hace que los padres sientan más rencor hacia los hijos y vergüenza de lo que ya de por sí tienen hacia ellos. Y bueno toda esta situación de la enfermedad de los hijos siempre los hace pelear y siempre se echan la culpa. Es que es tu culpa que hayan nacido así porque tu familia tal. Entonces como verán tienen una relación familiar bastante turbulenta. Y los niños se ven abandonados y despreciados por sus padres y por el mundo. Literalmente se ven envueltos en la tristeza y en la soledad. Son condenados a vivir apartados de todo y de todos. Después de un tiempo la pareja logra tener un quinto hijo, en este caso hija, llamada Bertita. La cual está dotada de belleza y de salud. Esto hace que la pareja mejore su relación entre ellos pero empeora la situación para los hijos ya existentes. Ya que con la llegada de su nueva hermana, si antes eran despreciados e ignorados, pues ahora se intensificaba todo. Porque ya tenían una hija que tenía todo lo que ellos querían. Y bueno el horror del final responde a un proceso de unión de dos historias en una. Para dejar más claro este proceso haré uso de la siguiente frase. Ya que la sangre tiene una carga simbólica por contener el destino trágico de la familia, no solamente transmite la maldición del matrimonio, sino que aparece en el final del cuento con lo que le hacen los chicos a su hermana. Es así como se unen dos historias y se convierten en una sola. Bertita logra evitar la maldición familiar de la enfermedad, pero es castigada por sus hermanos. Ella paga por el privilegio de la salud y por los pecados cometidos por sus padres hacia con sus hermanos. Y bueno, como podemos ver, este cuento habla de muchos temas. Creo que uno de los más importantes y en los que se tiene que hacer una pausa a analizar son los siguientes. Los límites de la autoridad médica para realizar un diagnóstico, la discriminación, los pensamientos y tratamientos discriminatorios sobre las enfermedades mentales, el abandono y la soledad, y bueno, tal vez también como temas importantes están los celos, la envidia y el resentimiento. Y bueno, ahora sí ya llegamos a el número uno. La verdad me emociona mucho hablar de este cuento, así que comencemos. Juan Tarien, uno de los cuentos menos conocidos del gran maestro Horacio Quiroga. Cuenta con una asombrosa complejidad y una pluma magistral. Nos habla del egoísmo y la superioridad del hombre para con la naturaleza. Cómo ignoramos que todas las vidas son equivalentes, por más insignificantes que nos puedan parecer. Valen lo mismo que la nuestra. Hace una crítica a la casa de los animales y en general es una crítica al hombre. Narrado en tercera persona y con un narrador omnisciente, la historia comienza una noche en que una mujer que acaba de perder a su hijo encuentra a un pequeño tigre en la oscuridad. Ella lo acoge en su hogar y en su vida como si de otro hijo se tratara. Al sentir tanto consuelo con el cachorro, se siente atemorizada porque el pueblo descubra que tiene un tigre en su casa. Ya que en su pueblo odian a todos los animales salvajes y sabe que lo van a matar si lo encuentran. Otra noche pasa un hombre por la casa de la mujer y escucha un ruido muy áspero. Por lo cual se acerca a la casa y ella muy atemorizada sale por la parte trasera para tratar de esconder al cachorro. Pero al llegar a la puerta se encuentra con una serpiente, la que le pide que no tema por el cachorro. Ya que ella ve que tiene un buen corazón y como recompensa por este buen corazón y el amor que siente por la criatura, le dice que lo va a convertir en un hombre. El tigre se convierte en un niño humano, en Juan Darién. Al lado de su madre, él vive una vida tranquila y rodeada de felicidad. Pero después de un tiempo su madre muere y él vuelve a la soledad y a el peligro. De nuevo se ve privado por las cosas más necesarias para la vida que son el amor, la ternura y la empatía. A pesar de ser un niño bondadoso, se enfrenta a la crueldad del mundo y al rechazo de los monos por lo diferente. El gran maestro Horacio Quiroga en pocas páginas es capaz de hacer una crítica escalofriante al egoísmo y a la falsa creencia de superioridad del hombre sobre otros. Que te hiela la piel y hace que broten las lágrimas ante la reafirmación constante de que el ser humano no es más que un sucio ser sin sentimientos. Alejado de todo lo puro e incapaz de sentir empatía o admiración por algo diferente. Sino que es un ser tan lleno de miedos que lo único que emana es hiel. Está envenenado por su propia incapacidad de ver y admirar lo bueno en los demás. Y bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado y que alguno de estos cuentos les haya llamado la atención. Sin duda Horacio Quiroga es uno de mis cuentistas favoritos. Tenía un don muy especial. Sabía transmitir lo que él quería en su escritura. Era elegante y crudo, pero también enternecedor al escribir y describir el mundo y los sentimientos que éste nos puede causar. Y bueno, como extra les voy a recomendar otros dos cuentos que también me gustan mucho por si los quieren leer. Son La abejita aragana y El alambre de púas. Y bueno, no me queda nada más que agradecerles su tiempo y dejarles aquí mis redes sociales por si quieren seguirme. ¡Hasta luego!